Hola a todos, les damos nuevamente la bienvenida a este espacio que nos permite entregar información de los hechos más relevantes de la Universidad Nacional de Colombia y por supuesto responder las dudas y las inquietudes que tenga nuestra comunidad universitaria y la opinión pública. En esta ocasión vamos a hablar sobre las admisiones para el segundo periodo académico de la Universidad Nacional, por supuesto pues un tema que despierta interés de nuestra comunidad universitaria y por supuesto de todas las personas que aspiran por un grupo a la Universidad Nacional. Para hablar de esta temática nos acompaña el profesor Mario Alberto Pérez, él es director de admisiones de la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenido profesor. Muchas gracias. Profesor, lo invito a usted y a toda la audiencia que nos acompañe en este programa a ver un video que nos da un contexto sobre la medida que la Universidad ha tomado para el proceso de admisión del segundo semestre de este año. La Universidad Nacional de Colombia emitió la resolución 400 de 2020 en la cual se adoptan medidas temporales respecto al proceso de admisión a los programas curriculares de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia para el segundo periodo académico de 2020 en el marco de la emergencia sanitaria por causa del COVID-19. El proceso de selección se realizará utilizando los resultados académicos con los que cuentan las personas inscritas. A las personas que hayan presentado la prueba de admisión a la Universidad Nacional para cualquiera de los periodos académicos comprendidos entre el segundo semestre de 2013 y el primer semestre de 2020, se les tendrá en cuenta el puntaje obtenido en la prueba. A las personas que hayan presentado más de una prueba durante ese periodo, se les tendrá en cuenta el puntaje más alto. A las personas graduadas de bachilleres entre los años 2012 y 2019, se les tendrá en cuenta el resultado de la prueba SABER-11. A los aspirantes que ya tengan un resultado de la prueba SABER-11 y de la prueba de admisión de la Universidad Nacional, se les tendrá en cuenta el puntaje más alto. A las personas graduadas o que aspiran a graduarse como bachilleres en el primer semestre de 2020, pero que no han presentado la prueba de admisión a la Universidad Nacional ni la prueba SABER-11, se les conservará la inscripción para el próximo proceso de admisiones. En caso de que así lo deseen, se les devolverá el valor de la inscripción. Se establecerá una equivalencia entre los puntajes de la prueba de admisión de la Universidad Nacional de Colombia y la prueba SABER-11. ¿Cuáles son las medidas que la Universidad Nacional ha tomado para hacer frente a lo que se viene en cuanto al proceso de admisión del segundo semestre de este año? Quisiera, profe, empezar este diálogo preguntándole por los datos generales, finalmente, cuántos aspirantes tuvimos en este primer proceso de admisión y cuántos cupos la Universidad tiene para esos aspirantes. Bueno, Laura, para este proceso nosotros tenemos 40.475 aspirantes. El proceso de inscripción, el proceso de admisión terminó el 16 de marzo de este año. Ese día se terminaron las inscripciones y cerramos con ese número de aspirantes. Tenemos 6.000 cupos. Realmente, los cupos que ofrece la Universidad son alrededor de unos 5.700, 5.800, pero hay un margen por no matrícula. Entonces, son 6.000 cupos los que tenemos. Profesor, pues lo hemos visto en redes sociales y en diferentes plataformas, pues hay gente que opina que las medidas que la Universidad ha tomado frente a este tema son medidas inequitativas porque se considera que beneficia a jóvenes, por ejemplo, de colegios privados por el tema de los resultados delictos. ¿Qué le puede decir usted a las personas que tienen este concepto? Yo creo que es importante aclarar varias cosas. La primera, nosotros ya teníamos el listado de aspirantes antes de declararse la pandemia como tal. Ya teníamos estos aspirantes y entre esos aspirantes, el 98% son de los estratos 1, 2 y 3. De hecho, el 63% de los aspirantes son de estratos 1 y 2. Ya teníamos allí toda esta población y esa población creerá que iba a aplicar la prueba de donde nosotros estamos extrayendo los nuevos admitidos a la universidad basados en los puntajes que ellos ya tienen. Las pruebas de admisión, lo mismo las pruebas de estado, ellos tienen unos indicadores. Esos indicadores, uno de ellos es el de la confiabilidad, que lo que hace es garantizar los resultados en las poblaciones de una forma repetitiva. De otras palabras, si una persona presenta o aplicamos una prueba a un grupo de personas en un momento determinado, si volvemos a aplicar una otra prueba o esa misma prueba a un grupo de personas de la misma característica, de la misma población, los resultados se van a mantener. Entonces, eso nos permitía proyectar un poco y mirar allí los resultados que hayan tenido, pero es de ese grupo de aspirantes que estaban allí. Vuelvo y repito, la población es básicamente nuestros estatus 1, 2 y 3, que es el nivel socioeconómico de los aspirantes que mayoritariamente tenemos en la universidad y que hacen parte de nuestra comunidad académica. Profe, ¿y por qué se tomaron esas disposiciones? ¿Cuál es el espíritu de esas decisiones que la universidad ha tomado? Bueno, pues, todo nace como todos sabemos, es un ejercicio de realidad. Entramos en la pandemia y aquí la equidad había que mirarla por arriba y no por debajo. Es decir, lo más equitativo de pronto era no haber hecho nada, que todo el mundo hubiese quedado exactamente en las mismas condiciones, pero eso no lo podíamos permitir. La universidad tenía que continuar, debe continuar. Había una convicción de no cancelar el semestre, había una convicción de continuar con todo el proceso académico, por lo tanto teníamos que buscar alguna alternativa para poder continuar con el proceso de admisión. Es un reto muy complicado, muy complicado. La universidad, toda su historia y por el número de personas que tiene frente a los cupos, pues tiene que aplicar una prueba, tiene que tener algún mecanismo para seleccionar a nuestros aspirantes. Y ese mecanismo debe cumplir con varios criterios. Uno de ellos es la objetividad y otro tiene que ver con la equidad. Esto pues empieza a jugar un rol muy importante en la forma como nosotros tenemos la manera de poder admitir a nuestros aspirantes. Lo primero que se piensa es, oye, ¿por qué no miramos la forma de hacer varias pruebas donde no haya tanta conglomeración de personas y poderlo manejar? Y fue la primera alternativa. No íbamos a hacer un examen, pensamos en hacer 10 pruebas con todo el banco de preguntas que tiene las admisiones, armar 10 exámenes, comenzamos a trabajar en ello, pero el virus sigue creciendo y vemos que esa posibilidad se empieza a diluir. Cuando vemos que se empieza a diluir, ¿qué era lo más objetivo que teníamos allí? Era aplicar esas 10 pruebas que son comparables una con la otra y podíamos tener a todas las personas bajo un mismo criterio. Se piensa en otras alternativas. Lo otro que viene a la cabeza es por qué no hacemos unas pruebas virtuales, pero las pruebas virtuales generan un problema muy grande porque no tenemos el control sobre ello y además generaría unas brechas impresionantes, sobre todo en personas que viven en sitios bastante remotos. Nosotros aplicamos pruebas en todo el país y también fuera del país. Entonces también se comenzó una iniciativa inviable. Hubo otras propuestas, por ejemplo, aplicar encuestas, encuestas no, sino entrevistas, perdón, y en las entrevistas peligraba bastante el tema de la objetividad porque, vuelvo y repito, es la universidad que tiene el menor índice de absorción, es decir, tiene el mayor número de aspirantes por los cupos que puede ofrecer en cada periodo académico. Ante esa situación, pues, empezamos a recurrir a mirar la población que teníamos inscrita. Al revisar los datos que tenemos allí, pues, nos encontramos que entre los 40.000 aspirantes, perdón, 17.000 más o menos, 18.000 ya habían aplicado pruebas con nosotros y empezamos a mirarlo porque es común que personas que no se habían graduado presentan pruebas a la universidad para conservar su puntaje para el siguiente proceso y sabíamos que allí podía haber algunos resultados. Entonces, encontramos ya una población y teníamos ya algo, algo que podíamos, digamos, un número por lo menos, algún dato concreto y al revisar, pues, había unos muy buenos puntajes, excelentes puntajes, pero entonces viene, bueno, cómo hacemos para involucrar más aspirantes porque todos tienen derecho. Para ver qué podíamos hacer, pues, recurrimos a las pruebas SABER-11. ¿Por qué teníamos que recurrir a las pruebas SABER-11? Entonces, otras pruebas también objetivas, también, pues, ustedes saben la calidad de las pruebas de estado. Entonces, dijimos, podemos mirar esas pruebas, son dos pruebas estandarizadas, hay que buscar una manera de hacerlas equivalentes y, pues, trabajar en toda la parte estadística y buscar algún modelo que nos permitiera unir allí, pero tener un número mayor de aspirantes. Pero, aún así, personas que están realizando su grado 11 ya habían presentado pruebas con nosotros. Al encontrar esa unión que ya habían presentado pruebas con nosotros, empezamos a modelar y ver la posibilidad de trabajar también con las notas de los colegios. Allí empezamos a modelar y dijimos, podemos recuperar las notas de los colegios. Hicimos un llamado para que más o menos unas 800 algo personas que no tenían, o menos, que se iban a graduar ahora, nos reportaran las notas para poder buscar alguna manera de poner esos números involucrados dentro del modelo. ¿Qué necesitábamos? El promedio de notas del aspirante, el promedio de notas de la promoción de graduación, y si no la tenían, podía ser la anterior. Necesitábamos mirar el comportamiento de ese colegio en pruebas de la Universidad Nacional y también el comportamiento de ese colegio en pruebas SABER-11. Adicionalmente, mirar cuáles eran los mayores puntajes de sus estudiantes en las pruebas SABER-11, en las pruebas de la universidad y los mismos, los menores puntajes. Para poder armar un modelo que también pudiera caber en esa escala, y se pudiera tener una medida objetiva en la cual podamos responder ante cualquier inquietud. Por ejemplo, hay que poderle responder a un aspirante que en el medio de 3.8, que tiene un puntaje específico, y por qué otro estudiante de otro colegio que también tiene 3.8, su puntaje es distinto. Eso había que poderlo explicar. Al pedir la información, fallaron cosas, respuestas de los colegios, de pronto los correos electrónicos o los contactos que aparecen registrados no figuraban. Lo cierto fue que a menos del 20% de los estudiantes fueron reportados. Al tener ese número tan bajito, pues no era posible involucrarlos en el modelo, no fue posible involucrarlos en el modelo. Podría haber casos donde en un colegio donde solamente dos o tres estudiantes se han presentado en toda la historia de la universidad, a la universidad, y que solamente haya un aspirante de ese colegio presentándose, con un muy buen promedio, podía quedar por fuera porque no había indicador con qué ponderar el colegio. Entonces, al no tener ahí un criterio objetivo y que nos permitiera ubicarlo en toda esa escala, no lo pudimos hacer. Sin embargo, recogimos o recuperamos una gran cantidad de número de aspirantes, pero desafortunadamente, cuando nuestros aspirantes diligencian la información en el formato de inscripción, pues no pusieron de manera correcta los datos de la prueba SABER-11, o sea, el SNP, o algunos se habían presentado en las pruebas de Estado con la tarjeta de identidad, y hoy tienen cédula de ciudadanía, y allí pues teníamos un bache muy grande. ¿Qué hicimos? Generaron una plataforma, armamos una plataforma para poder recuperar esa información. Ahí fue cuando salió el comunicado donde dijimos que aquellas personas que no habían diligenciado de manera correcta los datos de la prueba SABER-11, por favor la diligenciaran, y allí pues duramos unos días haciendo esa recopilación hasta que logramos ya tener un buen número y llegamos a 30.000, un poco más de 30.000 aspirantes. De los de 40.000, logramos rescatar un grupo muy grande, 30.000 aspirantes, que en este momento tienen una medida objetiva, un puntaje objetivo, que fue publicado el día de ayer. El día de ayer le entregamos el puntaje con que va a participar en este proceso. ¿Cómo llegamos a ese puntaje? Las personas que solamente habían presentado la prueba de la Universidad Nacional, o varias pruebas, se les entregó el puntaje o se les asignó el puntaje más alto de las pruebas que tuvieron. Las personas que solamente tenían la prueba de estado, se hizo la traducción, el documento es público, cómo se hizo esa equivalencia, de tal manera que cualquier persona puede mirar su puntaje, aplicar la fórmula y saber cuál es su puntaje equivalente. Y allí explicamos varias cosas, porque las pruebas de estado son pruebas para medir la calidad en la educación básica y media, en este caso la media, se mide de alguna manera las instituciones, nosotros medimos más al individuo y esos puntajes no salen. Por ejemplo, nosotros al recoger esa información y tener tantos puntajes globales, pues hay empates, muchos empates. Entonces un programa que por ejemplo tenga 40 cupos y si en el número 30 tenemos 100 empates, pues o admite los 100 o no admite o no completa el cupo. Y eso no lo podemos hacer, entonces hicimos todo un recálculo con ayuda de LICFES para poder establecer el puntaje con decimales para ellos y poderlos colocar dentro de nuestra misma escala. Entonces esos puntajes ya traducidos los tiene el aspirante, los conocieron ayer. Las personas que tenían las dos pruebas se les deja también el puntaje más alto, que es otro principio que producimos desde el comienzo, que es el de la favorabilidad. Es decir, el puntaje más alto que haya demostrado el aspirante con ese va a participar. Profesor, yo le quería preguntar ¿qué pasa con los 10.450 muchachos que después de hacer todo este proceso que usted nos ha explicado, no van a tener la posibilidad de aspirar por un cupo a la universidad? ¿Qué va a pasar con ellos? Ok, ellos pueden decidir, ellos son los que deciden si conservan su inscripción para el siguiente proceso, porque en el siguiente proceso vienen los colegios calendario A, tenemos que tener claro cómo va a ser el tema con los colegios, que no tienen pruebas de ningún lado, entonces pueden conservar sus derechos de inscripción para ese proceso. O si lo desean, también pueden solicitar la devolución del dinero de la inscripción porque no van a participar en el proceso. Entonces, o continúan, digamos, conservando su inscripción y quedarán inscritos para el siguiente proceso, o simplemente ya renuncian a su ingreso a la universidad y solicitarán el retorno de los derechos de inscripción que hablaron en su momento. Profesor, ¿y en este contexto cuáles son las opciones de los aspirantes a la universidad? ¿Cuáles son las opciones de ingreso? Los aspirantes en este momento tienen sus puntajes de aquí hasta el siguiente martes, ellos van a inscribir el programa al cual aspiran ser admitidos, inscriben un solo programa, allí se está hablando de un solo grupo, anteriormente teníamos cuatro grupos, aquí es un solo grupo, porque vamos a, las personas van a inscribir un único programa porque vamos a manejar la lista de espera. La lista de elegibles para que en caso de no darse la matrícula completa por la razón que sea, por las situaciones que se nos están dando en este momento en el país, habrá personas que van a tener su cupo, no sé si busquen maneras de aplazarlo o no, no sabemos qué vaya a pasar, si decían o no matricularse, entonces necesitamos dejar una lista de espera para que dejen espacios disponibles, podamos admitir a otras personas y así de todas maneras completar el cupo. Esa, como les decía, esa es una operación que vamos a realizar de aquí hasta el siguiente martes, el martes a las 12 de la noche se cierra el sistema, una vez cerrado, se ordenan los aspirantes por cada programa curricular de manera descendente de puntaje y se da la admisión en ese mismo orden hasta completar el cupo. Profesor, ¿qué pasa con las carreras que tienen unas pruebas específicas? Nosotros tenemos en los programas de artes unas pruebas específicas que tienen que ver o son para música y música instrumental, el otro, la otra programa curricular que trabaja por pruebas específicas es cine y televisión y los otros artes plásticas tanto en Bogotá como en Medellín. Las carreras de artes plásticas y de cine y televisión optaron por solamente trabajar con este resultado académico y recibir los mayores puntajes que se daban allí. Para el caso de música y música instrumental no se van a ofrecer esos programas por la imposibilidad de aplicar esas pruebas específicas que el programa sí las requiere. Esas pruebas se iban a aplicar y las estuvieron mirando el programa las estuvo mirando para tratar de aplicarlas de manera virtual pero hay muchas dificultades en este momento y por la premura porque todo nos cogió en sí. Dispcionabilidad tecnológica por parte de los aspirantes por la misma parte de la universidad instrumentos disponibilidad de instrumentos una persona y sobre todo en ciertas regiones pues para poder aplicar esa prueba y hacer la selección para los distintos instrumentos pues si no hay el instrumento muy difícil y después de varios análisis que hizo el programa pues se dio la imposibilidad de aplicar esas pruebas y prefirieron dejarlas para el siguiente proceso. Esas personas que hago música instrumental pueden aplicar a otro programa curricular o igual podrían solicitar el retorno de la inscripción de los derechos de inscripción o también pueden conservar su inscripción para el siguiente proceso de admisión. Profesor, otra pregunta que nos han realizado mucho es el tema de la segunda opción de la primera opción de creer y la segunda opción ¿cómo va a funcionar la segunda opción de carrera en este contexto? En esta medida. En principio no hay segunda opción en este proceso porque dejamos lista de elegibles es decir no podemos tener lista de elegibles y segunda opción eso es un modelo ahí que no aplica porque si tuviésemos segunda opción y la persona es admitida en su segunda opción después para poder admitir allí una lista elegible tendríamos que desbaratar todas las segundas opciones para poder dar el orden de descendente de puntaje para cada uno de los programas curriculares porque no puede ser que tenga un puntaje que haya aplicado o quisiera ingresar a un programa curricular al cual no pude ingresar porque no había cupos y después alguien no se matriculó recibieron a una persona en lista de espera que tenía un puntaje inferior al mío y si fue admitido ese programa que yo quería por eso no pueden jugar las dos opciones al tiempo aquí con la finalidad de llenar los cupos y da la situación que atraviesa el país en este momento era necesario trabajar un solo programa con lista de elegibles ahora bien si es posible que en algunos programas cuando terminemos no haya lista de elegibles y tampoco se han llenado los cupos si esa situación se da rápidamente podríamos abrir una segunda opción en ese sentido para ofrecer esos programas solamente en el caso que queden esos cupos disponibles para que personas busquen su segunda opción allí entonces esa es la esa es la situación hay personas que lo critican así como lo critican cuando se quitó digamos el modelo actual fue criticado por cambiar esa posición anterior pero ahorita nos estamos devolviendo allí por la misma situación que está viviendo en este momento el país profe normalmente el proceso de admisión siempre tiene un puntaje mínimo ¿cómo funcionó el puntaje mínimo en este modelo que la universidad tiene para este segundo semestre? si digamos que el puntaje mínimo ha jugado un papel importante para no generar falsas expectativas por ejemplo pues como le comentaba al comienzo el índice de absorción de la universidad es el más bajo del país tenemos un gran número de aspirantes para los cupos que ofrecemos entonces por ejemplo en una en una admisión normal nuestra alguien que esté por debajo de la media una vez estandarice el puntaje pues no va a tener posibilidad de entrar porque está precisamente por debajo de la media y nosotros estamos recibiendo apenas el 10% de las personas que se inscriben porque si tuviéramos más cupos pues se recibirían más personas se recibe hasta el cupo que tengamos entonces es importante que una persona sepa que por ejemplo en una ciudad como Bogotá por decir si una persona está por debajo de 600 puntos se podría dificultar por la forma como se daba allí la admisión para este caso específico el puntaje mínimo de admisión será el que resulte de cada programa esperamos que haya en la medida que haya una población grande en un programa curricular pues vamos a tener un puntaje de admisión mínimo alto y programas donde la inscripción sea baja pues vamos a tener unos puntajes mínimos de admisión que no van a ser tan altos una recomendación que si quisiera hacer es que se mire muy bien el interés o sea que es lo que realmente quiero estudiar porque es que un fenómeno que tiene la educación en el país y lo vimos aquí en la universidad nacional es que del ciento por ciento de nuestros programas el setenta por ciento de los en el diez por ciento de esos programas o sea todos quieren estudiar exactamente lo mismo y esa gran concentración hace que claro que el puntaje de admisión sea el mínimo sea muy alto pero que muchas personas con buenos puntajes queden por fuera del sistema entonces si hay que mirar hay que mirar en los programas de interés que me interesa y con el puntaje que tengo donde habrá posibilidades en esos programas que tal vez me ofrece la universidad el modelo tradicional ayuda a eso ayuda a ubicar la persona que con su puntaje donde realmente puede tener opciones en este no aquí va como antes con la gran ventaja igual que la anterior es que tiene el resultado hay unas estadísticas hay unas formas de mirar y puede ver claramente donde puede tener mayores posibilidades pero el puntaje de admisión el mínimo será el que resulte del último admitido profesor usted ya más o menos nos ha explicado cómo va a funcionar y cómo va a ser la selección pero háganos como un breve resumen cómo se va a seleccionar a los estudiantes ya sabemos que tenemos los puntajes que ya los muchachos recibieron los puntajes que ellos sacaron después de este modelo cómo ustedes van a seleccionar a los muchachos para cada programa bueno los aspirantes cuando hicieron su inscripción desde enero hasta marzo decidieron a qué sedes se iban a presentar teníamos que hacer una prueba como no hubo prueba obtuvimos los puntajes de otra manera como lo acaba de decir y entonces ayer se entregaron esos puntajes el que haya resultado que tenga cada uno de los aspirantes es decir que ya hoy ellos cuentan con un puntaje lo que van a hacer de aquí al próximo martes es aplicar al programa curricular o inscribir el programa curricular al cual aspiran ser admitidos unos se escribirán a biología otro grupo se escribirá a medicina otros a filosofía otros a derecho y así sucesivamente cuando el próximo martes que cerremos ya ese proceso los programas con un grupo de personas inscritas sacaron sus programas es decir ingeniería sistemas tendrá su grupo de aspirantes medicina su grupo de aspirantes biología su grupo de aspirantes enfermería su grupo de aspirantes sodotecnia sus aspirantes cada programa con su grupo de aspirantes esos aspirantes se ordenan por cada programa curricular en forma descendente de puntal los cupos ya han sido previamente establecidos los cupos los define cada una de las sedes cada una de las sedes le dice este es el cupo que tengo para tal programa y entonces si hablemos de cualquier programa de sodotecnia sodotecnia tiene digamos 60 cupos no sé cuántos son los cupos pero supongamos que sean 60 pues se admitirán a las primeras 60 personas es decir los 60 primeros puntajes tienen su admisión las personas de ahí para abajo en ese mismo orden quedan en la lista de elegibles y así sucederá en cada uno de los programas ese resultado ese resultado de la admisión lo estaremos publicando el 6 de julio estará publicando los resultados para que las personas que fueran admitidas ya puedan realizar su proceso de matrícula en cada una de las sedes de acuerdo como lo establezca la sede profesor pero esa lista de elegibles es para este programa en específico porque puede ser que se presenten aglomeraciones en algunos usted lo ha dicho en algunos programas y esa lista de elegibles haya chicos que tengan muy buenos puntajes es solo para esa carrera o pueden ellos también pensar en aplicar a otro programa es para la carrera en que quedaron inscritos o sea yo quedo o admitido al programa donde me escribí o en la lista de elegibles al programa donde me inscribí solamente allí comentaba que si hay programas que queden con cupos disponibles porque se inscribió muy pocas personas y si es viable aplicar rápidamente desde ese mismo lunes esos programas ahí sí cualquier persona podría entrar a aplicar a ese programa como si fuese una segunda opción no en la lista de elegibles si yo en ese momento decido aplicar un otro programa si es que en ese momento se da pues yo ya dejo de pertenecer lógicamente a la lista de elegibles y soy admitido a ese nuevo programa profesor ¿cómo se asignarán los cupos para los aspirantes que provienen del programa PAES y el programa PEAMA? bueno gracias gracias por la pregunta la universidad mantiene sigue manteniendo sus programas de admisión especial para comunidades indígenas comunidades afro mejores bachilleros de municipios todos los programas de admisión en especial que nosotros ofrecemos se siguen siguen manteniendo su especificidad es decir los cupos reservados para cada uno de ellos se mantienen hay unos cupos reservados para las comunidades indígenas unos cupos reservados para las comunidades afro y así sucesivamente entonces esos cupos seguirán para ellos hacen su inscripción como siempre la han hecho escogen también un programa curricular y vamos a admitir allí también por orden descendente de puntaje para las garantías que tienen allí esa es la la forma como se va a manejar es decir lo que cambia aquí realmente es la forma como se obtuvo el puntaje ya no fue a través de una prueba que están aplicando en este momento sino una que ya habían aplicado anteriormente y se les está reconociendo ese puntaje y la otra diferencia que hay es que van a aplicar a un programa curricular que de hecho muchos lo habían pedido y era poder aplicar al programa que ellos llaman que es mi vocación y es lo que yo quiero realmente estudiar y pues también aparece lo que también hemos dicho siempre que las personas dicen yo no tengo solamente un interés sino me pueden interesar varias cosas pero para este proceso en específico por los tiempos por la metodología por la situación del país nos toca hacer un solo programa lista de elegibles porque no sabemos exactamente cómo se va a desenvolver la matrícula Profesor usted ya nos ha dicho que las personas que no estén interesadas o los 10.450 que finalmente no van a poder concursar pues pueden solicitar el reingreso del recurso ¿cómo va a funcionar este proceso? ¿les personas se quieran hacerlo? ¿cuál es el trámite? Bueno nosotros les vamos a enviar por correo electrónico el instructivo ese instructivo uno lo entregará la dependencia encargada que en este caso es la gerencia de la universidad donde nos va a decir cómo se va a hacer esa devolución realmente las devoluciones que maneja la universidad no existían en admisiones en pregrado esa figura en este caso hay que hacerla pero en otros niveles sí existía y es un trámite un poco largo largo la gerencia está buscando mecanismos que sean espíritus para poderlo hacer de una manera mucho más rápida y pues porque aquí vamos a tener algunas dificultades por ejemplo devolver dinero a personas menores de edad tiene unas complicaciones de ley que tiene que ver cómo se va a resolver quienes saben de eso que en este caso es la gerencia están mirando alternativas compró el pin para la inscripción no es quien se presentó entonces allí hay un cruce de documentos que también tienen que ver cómo lo van a lo van a manejar seguramente el tío el papá el amigo le regaló y le compró el pin y le dijo aquí está el pin para que se inscriba entonces ahí hay cosas que no van a cruzar pero precisamente pues si hay una trazabilidad con los bancos lógicamente como se hicieron las diferentes transacciones y hay que ver de una manera rápida cómo se pudiera devolver ese dinero para las personas que así lo soliciten y no quieran no quieran conservar su inscripción para el siguiente proceso y también quería comentar que lo tenemos que hacerlo estamos esperando esa información de la gerencia y lo están trabajando porque esperamos también comenzar ya a resolver el pues el proceso que viene es un proceso grande ahí esperamos alrededor de unos 70 mil aspirantes pueden haber y pues vienen todos los colegios a que es la mayoría de colegios en el país si profe ya pasamos a ese tema del próximo proceso pero antes quisiera que se nos recordara las fechas de ese proceso de admisión bueno entonces el periodo para inscribirse al programa curricular cual aspiran ser admitidos desde el próximo 30 de junio es decir el próximo martes los resultados se van a publicar el 6 de julio y los aspirantes desde ya podrían ir mirando en las sedes los cronogramas para cabo en las sedes en lo que tiene que ver con las matrículas respectivas recomendar a los admitidos alistar los papeles desde ya debería toda la población ir mirando qué papeles podrían requerir porque los tiempos van a ser cortos profesor esta medida que estamos explicando el día de hoy es solo para este semestre o que se ha pensado para el próximo semestre del 2021 porque normalmente los chicos hacen el proceso de admisión un semestre antes pensaríamos que deberíamos estar entre julio y agosto haciendo el proceso de los chicos que ingresarían para el primer semestre del próximo año sí este proceso y la reglamentación que hay solamente es válida para este proceso todo lo que dice la resolución es válido para este proceso porque son las condiciones que se nos presentaron ahora y nos cogió en el camino se dieron las soluciones las alternativas se buscó lo que más le convenía a la comunidad académica y se estableció en esta norma no es válido para el siguiente proceso porque no hemos determinado ni sabemos exactamente cómo se va a manejar el siguiente proceso en términos de la selección es que habrá un mecanismo de selección también tiene que ser un mecanismo objetivo vamos a ver cómo se desarrolla vamos a tener reuniones como lo hemos venido haciendo inclusive con otras universidades proponiendo alternativas dando ideas y viendo cómo se puede manejar pero sí siempre teniendo claro el tema de la objetividad y la idea de la transparencia digamos que tienen que primar allí bueno profesor le agradecemos mucho su participación en este programa realmente sabemos que el tema de las admisiones de la universidad es un tema que ha generado mucho interés en nuestra audiencia y en la opinión pública así que le agradecemos mucho su presencia profesor en este programa no agradecerles a ustedes y pues esperemos culminar este proceso de admisión llegamos a tener el mayor número de aspirantes que pudimos de cero que cuando comienza la pandemia a tener ya 30 mil aspirantes un poquito más realmente ha sido un logro importante ha sido un trabajo extenuante muy fuerte pero ya ya tenemos el proceso reanudado están dando y con una reglamentación que lo cobija durante pues para esta ocasión y todo lo que está reglamentado para esta para esta ocasión claro que sí profesor muchísimas gracias nuevamente por su participación en este programa agradecemos a todas las personas que también se conectaron a esta transmisión y los esperamos en una próxima entrega para estar al día con todo lo que pasa en la Universidad Nacional de Colombia Universidad Nacional de Colombia Proyecto Cultural Científico y Colectivo de Nación y Colectivo Hydro